Es un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo, bueno, para poder hablar un poco de todo lo que ha sucedido, acontecido a nivel nacional, a nivel internacional, pero Gustavo creo que hay una de las noticias que más acaparó la atención fue lo de Sergio Rondina, el técnico en este caso que intenta mantener la categoría del equipo Sarmiento de Junín en Argentina. Llamó la atención porque él en una entrevista con Teixe Sports habló justamente de que quería al guardameta Alejandro Medina y no pudo competir el fútbol argentino en este caso, es uno de los equipos con mayor limitantes porque por algo está peleando por no desandar de la máxima categoría del fútbol argentino, en este caso con Municipal y finalmente la propuesta económica que realizó el equipo Escarlata terminó inclinando al guardameta para que viniese aquí. Y las palabras textuales fue, económicamente no competimos ni con Guatemala, así que creo que acapara o llama la atención un poco... Por lo menos está contento, sí, mi capacidad de disciplina tiene. Sí, llama la atención por el hecho de lo que significa este tipo de noticias, aunque a la vez creo yo analizándolas preocupan un poco porque es un fútbol para Guatemala, digámoslo así, que se dedica más a pagar salarios y no a velar tanto por las condiciones, infraestructura y demás como sí lo hacen otros equipos donde tal vez no pagan tanto pero que tienen mejores condiciones para que la liga al final termine teniendo un mejor espectáculo. No sé, no sé cómo lo analizo, cómo están. Hola, gusto saludar a todos, incluyendo al trío de Digital, ahí que encabeza Mirna María y que integran también Emilio Alejandro y Eduardo, que es Henry Eduardo. Esto dentro de todo lo que viene a hacer, pues no me sorprende porque muchos de Uruguay y de Argentina se habían venido a Guatemala a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. En su momento, para ponerle su nombre, llegó el bambino Beira y lo que le ofreció aquí don Raúl García de Arnauzo, pero es lo que traía a esa altura, ya siendo un ilustre veterano, pero con un nombre muy cimentado. Y en el caso de Alejandro, pues es un veterano también porque probablemente está en los 37 años que tiene que es una buena edad a nivel de una persona, pero a nivel futbolístico ya no tanto, al margen de que su posición sea de largo. Entonces ahí está, eso. Y hablando no solo de municipal, sino de todos, ¿qué te parece? Hago un pequeño paréntesis, porque se viralizó un video donde en una aldea, en los Amartes de Zaval, festejo de un gol del rival de ahí, de esa aldea, pues desarrejaron las armas en la gramía, o incluso las armas de grueso calibre, etc. Y como que guate es guate, eso como es común hacer celebrar los gols. Bueno, afortunadamente no hubo un loco que lo celebró con disparar arriba, porque entonces cae una bala perdida y puede provocar una muerte. Bueno, pero ahora también del sector izabalense y en Linoistón, increíble que un velorio de Fabián Ramírez Ortega, hermano de Guillermo Ramírez Ortega, el pando, lo estaban velando porque lo habían matado junto a otra persona. Esos hechos de sangre ocurrieron el 4, Fabián falleció el 7, él está en el velorio. Y, pues, se rompieron personas con armas de grueso calibre, también mataron a un sobrino del pando, hijo del fallecido anteriormente. Una cosa tremenda. Y despavoridos, Guillermo, pues, la está contando todavía, pero es una cosa tremenda lo que está ocurriendo en el país. Entonces, hay, yo leí con los colegas de Soy 502, donde mencionan que ante, por ejemplo, lo de los plomazos por los que se sacaron hoy, ahí la policía ni se mete. Incluso, los primeros informes policíacos eran de que iban a averiguar si era imagen del país, no de otra latitud. Una cosa increíble, pero a vos, no se les olvide, es una cosa, pero que ya no haya uno, incluso, los terrenos adecuados para encuadrar, para encajar. Lamento lo de Fabián, que en paz descanse, lo del chico también, que siguió los pasos más allá de su padre, y que Guillermo, pues, ha vivido una experiencia que, más toda la gente que está en el velorio, también inenarrable, y que ojalá que no se repita ni con ellos, ni con nadie, es el deseo sincero. Y lo otro, para cerrarlo, es platicarles, a ver qué comentario te merece. El campeonato va a arrancar viernes, viernes 19, a las 8 de la noche, Antigua, Achuapa. Luego, se pasa, o se pasará a sábado, a las 3 de la tarde, municipal, contra el subcampeón Guastatoya. Seguirá sábado, a las 6 de la tarde, con comunicaciones, recibiendo a Xinawajul. Se extenderá sábado, el mismo sábado, a las 8 de la noche, Malacateco-Xelajú. Y para el domingo, domingo, en este caso, 21, o sea, uno viernes, 3 sábado, y los restantes domingos. Con la novedad, que ahora ya tienen que aplicar, que no se va a poder jugar a mediodía. Y esto equivale a que el Guatepeque-Cobanzer, a partir de las 3 de la tarde, junto al de Zacapa mismo. Entonces, ahí está el desglose de la jornada, ya no se pudieron colocar los demás, ¿por qué? Porque se les cayó el internet, ahí en el proyecto del carro, una cosa así, pero guate es guate, otro caso de guate es guate. Y entonces, hasta hoy mismo, en pura esta altura, estarán por arrancar otra reunión virtual, para darle forma entre televisoras, equipos y la supervisión de la liga, a terminar de elaborar el calendario. Sí, es interesante, Gustavo. Yo creo que, sin duda alguna, lo que más saca para la atención, más allá de las fechas o de los duelos que ya todos conocemos, cómo será ese arranque y demás, son las condiciones. Hay que velar mucho por eso, ¿verdad? Yo sí lo recalco, lo remarco y demás, porque me parece que es un país muy rico en dinero, en el clima, en muchas cosas, pero no se les saca provecho a eso, ¿verdad? Y me parece muy justo, más allá de que se les paga un salario digno a varios de ellos, no vamos a decir todos, porque no se puede englobar a todos, de hecho, pero sí a varios de ellos se les paga un salario digno, y bueno, pero eso no justifica el hecho que se atente muchas veces hasta contra su integridad física, contra su vida, porque las condiciones no son las correctas. Yo creo que es importante esto de poder jugar partidos en otros horarios que no sean los de mediodía, y adicional a ello, Gustavo, también me parece importante y necesario el hecho de velar por las condiciones. Yo, hasta donde tengo entendido, Comunicaciones está haciendo todo para estrenar ya su cancha en el Estadio de Cementos Progreso, con una... ¿Su cancha? No, su cancha, pero lo que ha sido su casa casi queda a lo largo de los últimos años. Bueno, un buen arreglamento, más barato que el Mateo. Sí, más barato, y me parece importante, Gustavo, mencionarlo, porque obviamente lo natural es lo mejor, pero han hecho un esfuerzo porque se tenga la mejor gramía sintética que existe en el mercado hasta el momento. La empresa. La empresa. Mandaron a traer la gramía sintética más cara y la que usan, en el caso de los únicos equipos que no utilizan gramía natural, ¿verdad? Que más lo hacen por un tema climático, hay en algunos países donde neva, y evidentemente por eso no se puede tener una gramía natural. Así que, pues, ojalá que pronto ya se pueda estrenar y ver ese recinto que creo que es de lo más bonito que tiene este país. Efectivamente. Bueno, entonces ya lo saben, lo que ya es echar a andar el 19, estamos hablando del 9, 10 días plazo del campeonato, el capítulo dramático de pérdida de un hermano y lo que pasó en el velorio del mismo para Guillermo Pando Ramírez, y desde luego también lo que les contó José Pablo, técnico de Sarmiento de Junín, de que quería a Alejandro Medina y se los vi, lo vi en el municipal. Así que todo queda entre argentinos. Hasta mañana.